Resumen de The Craft o Jóvenes Brujas La película nos presenta la historia de Sara, una chica que se muda junto a su familia a una nueva casa y apenas llega se le aparece un tipo loco con una serpiente en la mano pero al instante aparece su papá y lo manda a volar con serpiente y todo pasamos a la siguiente escena, donde Sara insiste con ir al colegio pero el padre le dice, no hija, mejor quédate en casa, no es necesario que vayas ya a la escuela quédate en casa a vaguear y no hagas nada wow, a este tipo le damos el premio del año, aunque a decir la verdad todos queremos un padre así una vez en la escuela vemos al resto de las chicas protagonistas junto a Sara y que de paso para poder justificar el título de la película vemos que los estudiantes confirman que las chicas son efectivamente brujas no tienen pruebas pero tampoco dudas y según ellos son brujas estas chicas quieren hacer sus truquitos de magia pero como que no pueden porque le falta una y oh casualidad Sara es nueva y podría ser la que le falta aunque las otras no le dan bola sino hasta que una de ellas vio que Sara fue capaz de sostener un lápiz de una manera un poco rara y esto fue prueba más que suficiente para demostrar que ella era la que le faltaba así que se hacen amigas y en su primer paseo la llevan hasta un local de macumbas donde nunca compran nada y siempre se roban todo y la dueña se da cuenta pero como que le chupa un huevotodo cuando salen se encuentra con el viejo que apareció al principio pero lo atropellan y se muere gracias por esa participación tan de mierda las chicas le hablan a Sara de un dios llamado Manon así que esta dice estas están re loquitas y se va después de salir corriendo las otras locas Sara va a una cita con Chris un chico que conoció en la escuela pero el pibe demuestra ser un estúpido así que Sara lo rechaza y al otro día este boludo esparza el rumor de que tuvo sexo con ella y la deja como el orto con toda la escuela las chicas se van a un descampado hacen más macumba pero para ver la magia todavía falta bueno no esperan mucho porque al otro día Chris se enamora de Sara la morocha logra vengarse de una que le hacía bullying la otra pidió hacerse más hermosa y lo hace y Nancy heredó junto a su madre una bocha de guita y también vemos como cada vez tienen más poderes como volar a una de las chicas cambiarse de apariencia y todo lo que se les antoje más adelante con la finalidad de tener más poderes las chicas se dirigen hacia una playa en donde va a nacer una super macumba la macumba más polenta que vas a ver en la película por el poder de Grayskull yo tengo el poder y al otro día parece que la cosa funcionó y pelan más poderes como hacer que el semáforo cambie de color muy conveniente si estás llegando tarde a algún lugar después las chicas se vuelven re loquitas por todo el poder que ahora manejan menos Sara pero todo se va a la mierda cuando Chris trata de usar de Sara así que Nancy recaliente va a buscarlo y se hace pasar por ella pero todo termina mal porque Nancy no controla muy bien sus poderes y termina asesinándolo y lo peor es que no muestra arrepentimiento Sara ve que Nancy está re loca así que le hace un embrujo y después quiere dejar de juntarse con las otras pero estas la persiguen y amenazan por lo que Sara va a ver a la señora del local y esta le dice que su madre también era una bruja y estaban por hacer alto hechizo para pararlas pero Sara se asusta y se va a la mierda en su casa las otras tres empiezan a atormentarla haciéndole creer que su padre murió que la casa está llena de bichos, etc. y cuando parecía todo perdido para Sara hace un hechizo que la hace más poderosa que las otras así que detiene a Nancy y le hace un hechizo de atadura al otro día se levanta re tranqui aquí no pasó nada y se nos muestra que los padres realmente están vivos aparecen el resto de las chicas que se disponen a pedirle perdón a Sara pero ella los manda al carajo demostrándoles ahora que ella es la única con poderes ah, y al final se nos muestra que Nancy terminó en un loquero fin este fue el resumen de The Craft o Jóvenes Brujas dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho y a Andaya hace lo mismo con el canal de Daniel que también tiene resúmenes que te podrían interesar y Daniel, gracias por esta colaboración el link de su canal está en la descripción esto es todo por ahora bye chau chau Gracias por ver el video.